Como veis, estoy flipando en colores. Ya se me ha secado el llanto, porque es que si os imagináis, o sea, si hubieseis estado ahí, lo que a mí me acaba de pasar, esta pulsera, con este mensaje, que el olvido es para los que no aman, que se lo vamos a dedicar desde aquí a Lorena, que es parte del Club de Fan y es un pilar fundamental y le echamos muchísimo de menos y a muchísimo más, pero Lorena, tú sabes por lo que te lo dedicamos. De pronto yo venía pensando que yo tenía un evento, una cena, no sé. Y de pronto he salido y... Bien, 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 ahí está. De pronto he salido y como hoy cumplo unos cuantos años, me he encontrado con un vídeo que me han puesto... ¡Antonio! Ponlo del vídeo, una foto de esa. Bueno, ¿cómo estaba la foto de antes? Antonio, una foto que había antes. Ponlo un momento para que... ¿Se la han llevado? Ponlo un momento. Bueno, el caso es que os lo voy a enseñar y ya lo que estamos viviendo, ¿vale? Espera, Antonio, que estamos en directo. Bueno, ¿os importa que os enfoque? Bueno, vais a alucinar, ¿vale? Estamos aquí en... En un Aster Hour, ¿sí? Aquí estamos. Aquí estamos en el Aster Hour. Y bueno, no sé, ha sido alucinante esto porque... No puedo, no sé qué me está pasando ahora. Bueno, pues... ¡Uy! Ahora. Pues ha sido increíble. ¡Polín! Y si veis así las luces, no es que estemos en una discoteca, es que estamos en un autobús magnético que nos está llevando por un lugar maravilloso de España que... que nada. Hola. ¿Estáis bien? ¿Me cantáis el cumpleaños feliz, por favor? ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Dalo ahí, pozo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Quieres que a vosotros! ¡Cumpleaños feliz! Pues simplemente quería compartir con vosotros qué pasa aquí con la luz, ¿no lo veis? Es la luz. Es la luz. ¡Antonio! Bueno, pues aquí estoy encantada y voy a abrir un regalo. ¿Lo puedo abrir aquí? Vale. Muchas gracias, Raquel. A mí me gustaba la foto que ponían antes ahí. No sé dónde está. Ahí estamos. Vale, que ahora, claro, aquí me han regalado muchas cosas porque son la leche y esta pulserita por ser del club, pero... El bordador. El bordador. ¡Oh! La biografía. ¡Mi biografía! Ese no es el tamaño original. Es que yo lo imprimí en tamaño libro, lo llevaba al registro de la propiedad intelectual del libro... Ah, ¿te lo tienes registrado? Sí, y se lo han quedado hoy. Pero tú eres una fenómeno. Perdonad que se corte, es que me entran llamadas y ahora mismo, por favor, conectaros a Facebook. Es que... Biografía. La nueva generación del flamenco. Pero qué... ¡Ahí está, María! ¡Mira el vídeo! ¡Ahí está, María el vídeo! ¡Anda! ¡Mirad! Ponlo al principio, Irene, un momento. No lo puedo poner entero porque son cosas personales, ¿no? Pero mirad el principio, solo páralo como cuando yo he entrado como estaba parado. Sí, 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 lo entiendo, pero... A ver, dice dedicatoria, mirad. La biografía sabe el mal, pero porque es un borrador, ¿vale? Vale. Dice, dedicatoria, en cada... en cada son... por cada sonrisa, por cada desvelo, por cada nota que sale de tu fiel compañero, tu piano, por cada sueño compartido, por cada concierto vivido, por hacer del flamenco devoción y por todo lo que nos has brindado, cariño, sencillez y talento durante toda tu carrera musical. Recibe este preciado y sencillo homenaje. Gracias, María, simplemente por ser tú, tus fans, hoy y siempre. Posdata, seremos tu aliento y apoyo por siempre. Mirad qué bonito cuando yo he entrado y he visto esto... No, espera. He visto esto así, ¿vale? Y yo iba con mi tenacilla pensando que iba a otro sitio y de pronto me he encontrado esto. Así que os dejamos, que voy a leer mi biografía, que os queremos. Lorena, te queremos. Laura, también la echamos de menos. ¿A quién más echéis de menos? A nadie más. Santa. A Santa, que está en Santo Domingo. Y que os dejamos, que nos vamos a hacer las fotos. Muchísimas gracias y que... ¡Ole, ole los globos! ¡Ahí saca los globos de arte! ¡Vamos allá! ¡Ole! ¡Anda! Míralo, míralo ahí. ¡A míralo ahí bien! ¡Qué bonito! Me estoy tomando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. ¡Ay, felicidad! Bueno, nos vamos a seguir de ruta por este lugar que nadie sabe y a las fotos. Os queremos y os quiero con lo pura que sois mis pilares fundamentales de la vida y que junto con mi familia y mis cuatro personas especiales y vosotros. ¡Adiós! ¡Adiós! Y hasta el año que viene.